Dentro de las 23 nuevas rutas que habilitará la aerolínea Avianca está la de vuelo directo de Costa Rica a Managua. Esto podría incrementar el flujo de turistas extranjeros en Nicaragua, que arriban a ese país por la cantidad de conexiones internacionales con las que cuenta. Así lo expresa un miembro de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. Se puede incrementar próximamente. Después, acordémonos que termina el verano europeo en Norteamérica, septiembre o octubre, pues va a ser un turismo tal vez más regional, más nicaragüense, más nacional. Y esperemos que este vuelo esté consolidado para noviembre, diciembre, que otra vez es una temporada que la gente puede empezar a viajar y usar esa conexión por Costa Rica, sobre todo en estos destinos largos. San Diego espera que en los próximos meses se integren las aerolíneas norteamericanas que continúan sin operar en el país para contar con mayor conectividad aérea. Todo lo que sea conectividad con países extranjeros nos ayuda, nos va a beneficiar, va a haber más turismo, va a haber más comercio, así que es una noticia positiva y ojalá pronto las aerolíneas como Spirit, América, United puedan volver al país, que también es de gran ayuda para nosotros. En el país solo están operando Copa Airlines, Avianca y Aeroméxico, que inició funciones en julio pasado. Los vuelos que ofrecen estas aerolíneas han propiciado una baja en el precio de los boletos en un 50%. Anduriña Ortiz, Voz TV.